...envuelto en la boca y inoculado, y que aquí te ofrecemos a tu Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Hacébate este contero, arrastrándolo en el esterilado, y acógelos en el paraíso y en tu cielo, en el lado de Dios. Hacébate este contero, en el 30 de diciembre de 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El perro de mi murió ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon City se retiró gracias a las biófas creadas por Umbrella. No, de alguna manera me logré, pero demasiados otros no fueron tan lejos. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto, no es que tenía una opción. El entrenamiento, las asociaciones, casi me mataron, pero al menos me dejaron la mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche, la dolor. Incluso por un segundo, esta vez, puede ser diferente. No, debe ser. No, debe ser. ¿Qué es lo que se dice? ¿Locando a alguien? Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio a la orden a él mismo. ¡Helpele, dijo él! Yo seguro que los chicos no ven todos aquí para cocinar marxamallos. Tal vez lo hiciste. Tienes un sentido extraño. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Just entre nosotros. Muchos de personas se han perdido por aquí. Y ahora ha sido así por un tiempo. Bueno, debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Quería decir, la semana pasada había un bus de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Estás bebiendo? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? No fucking way. This just keeps getting worse. 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 ¡Gracias! ¡Agarradlo! 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 ¡No me jod! ¡Ah! ...¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡ jeżeli quiero! ¡Puede ser! ¡no puede ser! ¡Nooo! ¡puede ser! ¡aaaahhh! ¡puede con nosotros! ¡No! ¡No me jordas! ¿Cómo es posible? ¡Suscríbete! 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 Give me a break already... He back in the building! ¿Está bien? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.